Me dedico, ni me va de fregones Si no me quieres ni afirar Cuando mueras no me llores Me dedico, ni me va de fregones Y yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Me dedico, ni me va de fregones No lo veo nada Escucho mi plego que te hice Véjate que el tiempo me lo da en el camino Me dedico, ni me va de fregones